El estreno absoluto para la televisión peruana, de lunes a viernes a las 5 de la tarde. Caballeros del Soniaco, la saga de Hades, la temporada más esperada por todos. El reto más difícil que han enfrentado jamás los caballeros, el terrible Hades. De lunes a viernes a las 5 de la tarde, otro gran estreno por Panamericana.